¡Eh! ¡Ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Ahora! ¡One, two, three! ¡Bienvenido! ¡Un, dos! ¡Daga mundaza! Se puede que se venga a la casa que le cuesta con un chiquito. Ya tú sabes que lo que es Jorge Al Aire, el duro de los duro, el fuerte de los fuertes, el que se acostó con tu tía. Sí, qué, y ahí. Your uncle. ¿Qué me tienes? Te traigo Round 4. Ya tío, es verdad que esta bebé estamos morando. MC Davo, Sekang. Ajá. ¿Qué tú crees? Dale, porque estamos en Round 4. Yo no me voy a decir nada. Lo que ustedes tienen que hacer es suscribirse, darle like, comentar y compartir. Normal. Espérate, espérate, espérate. Pero también tiene que ir a la descripción y unite a nuestra comunidad de WhatsApp. Baja el link, le das click, entra y manda la reacción que tú quieras. Y dejen de estar desesperando a uno. Coño, que uno trabaja también. Dí que todavía YouTube no está pagando suficiente. Viene reacción MC Davo Round 4. Feature Y Sekang. ¿Qué es esto y esto? MC Davo y Sekang. Igualito que en el Round 1. El Pum. A llorar como en Round 2 otra vez. Lo hicimos de nuevo en Round 3. Me gusta el... Me gusta ese flowcito como que explicando lo que hace este tío. Muy duro, muy duro, muy duro. Espíritu. Y a cada uno. Tampo. Pum. Tampo. 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 Ajá. Tampo. 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 Ahora, hablando de que no se acaba. ¿Cuánto otro artista, tú crees que pueden hacer esa combinación? y si yo vamos a hacer 8 8 son 8 7 7 7 7 así tú y yo vamos 7 7 temas 7 temas 7 rounds tu nunca deos 7 rounds ok ya ves bien dame llame guay dame 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 ma maldita joda por eso que no están dando copyright entonces dime también pues tú está bien un minuto entero usted con el abuso que yo tengo que lidiar en esto puede entrar palo aquí usted ven con el abuso verbal muy duro muy duro muy duro tiene un plop más tranquilo en esta que la otra la otra se pasó en la tres ya en la tres se pasó y qué diablos y qué diablos paquetes son eso no puede ser paquetes eso parece hilo super thin I'm not eating that I bet your money you will no not that that's it that does not look appealing or con los bebis de oritz El que le diga huevicio richo a secar, amén ustedes. Los raperos más perros del país, los únicos. Monterrey, Guanatos, México. Estoy en un despegue porque este flow no se me acaba. ¿Cuántos no confiaban? Ahora que me miran ya no tiranmelo mamán. La trampa no hace nada. Estoy en un despegue porque este flow no se me acaba. ¿Cuántos no confiaban? Ahora que me miran ya no tiranmelo mamán. Eso es bien. No te lo digas. No te lo digas. Tenemos que terminar de escuchar. Pero ahora mismo es el número tres. Estoy de acuerdo contigo. Ahora. Eso es envidia hombre. Es que también entiendes. La tienen prendidas, son duros, son bacanos. A ellos hay que tirarles. Sí, pero... Aunque no puedan. Colabora mejor, tiralo loco, que vamos a hacer un tema. Digamos un tema. Es que no hay cuarto. Apaga. Empeña la nalga. Ya tú querés llegar. Empeña el culo. Quieren ser mis amigos cabrones. No se equivoquen. Ay mijito. La cosa no es cantar bonito. Ya le está dando la pálida. Traiganle un abanico. Pa' ver si se desapendeja y se calle el pincho. Ahora, wey, 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 wey. Davo, davo. Cuidado con esa foto. Cuidado con esa foto. Cuidado con esa foto. No la suba a Loli Man. Esa banda lo eliminaron ya, ¿no es verdad? ¿El qué? Porque ese era el banito del emoji, se lo quitaron, ¿no es verdad? Yo creo que sí. ¿No es verdad? El perrito, sí. No tengo el Grammy, pero mira lo que están al lado mío, por si acaso. No sé si tú eres de la comunidad, pero cuidado con Ricky Martin. Porque Ricky Martin, ¿tú supiste? ¡Fumando algo tranqui, que en un rato tengo entrevista con el burro pan tranqui. Así es, la gente te envidia cuando tienes éxito. Gracias a los fanáticos, tengo un ejército. No necesito favorcitos de pendejitos. Mi nombre con letras grandes en el rap se queda escrito. Estoy en donde estoy porque este trono se me acaba. ¡Se me acaba! ¡Cuántos locos me hagan! Ahora que me miran ya no tiran de los mamás. Ladran, pero no hacen nada. Estoy en donde estoy porque este trono se me acaba. ¡Cuántos locos me hagan! Ahora... Tienes que ver como se dice, ese es el spot de Beyond, ¿no? ¿Qué? Al lado de Ricky Martin y de Maluma. Claro, manito, esos niveles, manito, si no digas que digas, si no digas cualquier tigre que puede sentarse ahí. De pinga, ese lugar ahí. Ese fue Round 4. Sí, boludo, que queda para acabar. No, yo se acabo ya. Round 4, MC Davos, Ekan. ¿Qué tú le llamarías a este Round? No, no le llamaría a nada, pero... No, el nombre, porque te recuerdas que a las últimas tres le hemos puesto nombre. A esta, ¿qué nombre tú le pusiste? A lo que me tiran. Ok. A lo que me tiran. Es la número 4, para mí, ahora mismo, en orden, es la número 4. Es la que menos me gusta. ¿La que más te gusta es la toita? Sí, las otras me gustaron más. Tendrías que yo ir la toita de nuevo, pero la 3, obviamente. La 3 es number one. Y la number one, number one. Bueno, ¿quién tú eres? Yo soy Jorge Alaire. Y esto es. A oscuro. T-B-P-E-S. Bye. Bye.